¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en Cocinillas Vegano no vengo a explicaros ninguna receta, vengo a explicaros una cosa con la que hay muchas dudas en dietas vegetarianas y veganas, que son las semillas de lino y las semillas de chía. Estas semillas, que se han puesto tan de moda en los supermercados y los herbolarios, ahora las podemos encontrar prácticamente en todos los sitios. Bueno, pues las semillas de lino y de chía, la diferencia, además del precio, que las de chía son sencillamente un poquito más caras, es muy poca. Prácticamente tienen la misma concentración de omega 3, una semilla de lino que de chía. Eso sí, es muy importante triturar ambas semillas para poder obtener esas grasas. Y sobre todo también que no estén muy calientes. Si se calientan las semillas, van a perder muchas propiedades. Bueno, pues para preparar las semillas de lino y de chía, muchas veces la gente no sabe cómo consumirlas, si se las echa, por ejemplo, en un yogur o en la leche, o las dejan en remojo desde el día anterior, eso es un error. Lo que hay que hacer con las semillas para asimilarlas totalmente es ponerlas trituradas. Bueno, y para triturarlas también tenéis que tener muy en cuenta que no se pueden calentar mucho las semillas. Si las hacéis con un robot de cocina, esto va a generar calor y va a estropear lo que es la semilla. Y luego, cuando las tengáis trituradas, las tenéis que conservar en la nevera y hay que tomarlas en pocas semanas porque el omega 3 se elimina, se va. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es que tengo aquí la Thermomix, tengo las semillas de lino y las voy a triturar, ya os digo, poquito a poco para que no se caliente y no se pierda las propiedades. Entonces, el lino y la chía lo utilizamos mucho para hacer el sustituto del huevo. Para hacer esta mezcla parecida a la textura del huevo, vamos a utilizar una cucharada de lino o de chía y tres de agua. Dejamos que se actúe el mucílago, que es como la babilla que tiene, y al poco rato ese mucílago se convierte en una textura gelatinosa parecida a la del huevo. Luego también tenéis el aceite de lino, que este aceite es una maravilla. Si es verdad que no vale muy barato, vale carito una botellita pequeña de estas, pero es muy muy recomendable para aquella gente que más consumimos, por ejemplo pescado, para obtener esa fuente de omega 3. Bueno, y entonces, ¿qué semillas elegís? ¿La semilla de lino o la semilla de chía? Si lo que queréis es obtener el omega 3, cualquiera de los dos. Puede ser que incluso las semillas de lino tengan un poquito más de concentración de omega 3 que las de chía. El problema que tienen las semillas de lino es que se dice que tomadas con asiduidad sí que pueden llegar a ser tóxicas y se toman durante mucho tiempo. Y las de chía, no. Las de chía también están incluso recomendadas para temas de artritis y otras dolencias que a lo mejor el lino no resuelve. Y bueno, pues aquí tengo ya las semillas de chía, en este caso he triturado chía. Lo he hecho con mucho cuidadito de que no se caliente la semilla. Y de esta manera, tomándolas así, trituradas, vamos a asimilarlas mucho más. También se podría consumir masticada, masticándola muchísimo, 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 triturándola muy bien con la boca, pero es mucho más recomendable triturarlo. Yo lo recomiendo triturar con un molinillo, que va a ser mucho mejor que con un robot de cocina, aunque sea más trabajoso, pero no se va a calentar la semilla ni se van a perder las propiedades. Bueno, y hasta aquí el consejo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya gustado. No os he dicho cómo hay que consumir el lino o la chía, que es lo más importante al fin y al cabo. La dosis recomendada diariamente es una cucharada triturada. Ya lo sabéis, lo podéis añadir a la leche vegetal, lo podéis añadir a un yogur, a una ensalada, e incluso con postres, también se hacen muchos postres con chía. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado este consejo, esta recomendación. Hasta el próximo vídeo.